Ahora por la Super 7 Sede Media, nos acompaña en la entrevista central el dirigente político Rafael Fiquito Vázquez un hombre de mil batallas primero en el PRD, en el otrora PRD ahora aliado del presidente Luis Abinader un político consagrado Fiquito, bienvenido ahora por la Super 7 Muy bien aquí, bienvenido esta oportunidad la agradezco, la valoro y nada, como yo he dicho siempre, estoy en mi casa Fiquito, como va el panorama político como ves que va el presidente Luis Abinader en este segundo mandato apenas 4 meses de gestión agosto, septiembre, octubre, noviembre 4 meses de gestión como ves que va el presidente Abinader Mira, yo evaluaría yo ubicaría la acción del presidente en estos casi 4 meses en una separación relacional propio del presidente yo creo que la figura de Luis Abinader se ha mantenido en un nivel de aceptación importante con matices más positivos que negativos pero su figura como tal sigue bien colocada en la opinión pública el gobierno como tal ya la parte ejecutiva de los funcionarios de ministros directores han habido algunas situaciones comenzando obviamente con el tema de la lo que iba a ser la reforma fiscal que es un mecanismo un recurso que la sociedad en su conjunto está de acuerdo con una reforma fiscal no hay discusión de que ese paso es imprescindible para mantener el nivel que va a la economía todos los organismos internacionales que reconocen la fortaleza la viabilidad la garantía a la inversión extranjera y la producción nacional de la economía dominicana pero ese modelo ya se está agotando ya está llegando a su fin sus 25 30 años que fue la gran reforma del 92 97 que tanto el doctor Balaguer como el doctor José Francisco Peña Gómez fueron los protagonistas de esa de esa ola de reforma que trajo como consecuencia esta estabilidad económica todo un proceso todo tiene su utilidad en el tiempo y obviamente el tiempo ya dictaminó el juez después de digo más soluto al tiempo de que el modelo tiene que cambiar los ingresos del gobierno tienen que fluir con más con mayor cantidad y con mayor precisión y con este modelo actual obviamente ya no lo hay una ventaja donde tuvo el error desde el punto de vista nuestro hasta que no se consensuó hasta que que la reforma no se motivó así es hasta no se no hubo un espacio no hubo un ambiente para la discusión todo el mundo sabe que al final el ejecutivo y más con el control que se tiene del congreso en un 70 80% iba a poner su política pero tú iba a tener un espacio iba a tener un momento donde la opinión pública donde los sectores iban a opinar y como iba a haber un momento de flexibilidad un 20 un 25% de la iniciativa original del ejecutivo iba a cambiar pero ya tú psicológicamente tú socialmente tú políticamente daba demostración de que tú estabas cediendo aunque lo esencial se mantuviera eso no se hizo y aquí se demostró que en política de estado la forma es tan importante como el fondo yo creo que eso hizo un poco de daño a la gestión de la gente Piquito usted tiene mucho tiempo en la arena política incidiendo en la arena política ¿cómo ve usted el panorama en la actualidad? uno a veces nota o o es la percepción de que la juventud cada día se está interesando menos en la política y por lo menos yo lo veo como algo peligroso de ser así de ser esa la realidad ¿está la juventud dominicana insertándose en política? ¿se está educando para participar en política? ¿o podemos tener el peligro de que venga algún outsider alguien de afuera del sistema político a poner en riesgo la estabilidad que tenemos? Mira por eso yo aplaudo la iniciativa que tuvo que ha tenido el periódico Listín Diario de crear un escenario de concertación un escenario de ponernos de acuerdo creo que yo decía con el tema de la reforma fiscal hay que abrir un espacio yo creo que esa institución de usted que yo la comparto en gran medida tiene que ser un compromiso de la clase política tiene que ser un compromiso de la clase empresarial porque no solamente la juventud está desinteresada en el quehacer político sino nosotros no tenemos un movimiento sindical fuerte o sea que es un contrapeso también de la sociedad no solamente la oposición partidaria sino las clases sociales porque el movimiento sindical históricamente no solamente en República Dominicana y aquí ha jugado papeles estelares está ausente prácticamente del debate político uno tiene un movimiento profesional un liderazgo de peso como tú tenías antes un colegio médico o la MD o el colegio de abogados tú me entiendes que eran instituciones de prestigio o sea que la sociedad está prácticamente huélfana uno tiene también una clase religiosa yo tenía aquí un señor Agripino Núñez Collado obviamente no era un dior tenía su defecto pero era un hombre con credibilidad con peso tenía peso y tenía viabilidad y tenía un olfato político político estoy hablando político tomó iniciativa y tenía la credibilidad entonces el tema no es solamente la juventud sino diferentes sectores entonces la clase política estamos muy muy cuestionados muchas veces con injusticia muchas veces con predisposiciones pero con mucha verdad entonces eso tenemos todos los que somos políticos y los que tenemos responsabilidad incluyendo los medios de comunicación y ahora con estas redes sociales es un mecanismo que es un PCD el site que tú decías ahorita el político también son las redes sociales con los medios de comunicación definitivamente porque tiene un peso demasiado fuerte y cualquier gente no voy a decir el término porque no quiero ser prejuicioso y además mi condición social no me lo permite voy a decir un barrial con mucho orgullo ¿te entiendes? pero obviamente reconozco esa fortaleza y esa debilidad de ese nuevo mecanismo de comunicación entonces yo creo que no es solamente la juventud que es lo penoso sino que todos los sectores nos hemos desvinculado hemos venido creando un papel así que de lo viejo contra lo nuevo que todos los viejos nos sirve y eso no es verdad yo creo que voy más lejos que estoy y coincido contigo plenamente pero creo en eso ayer el discurso de Danilo Medina va en esa dirección claro fue mea culpa pero yo creo que no mea culpa solamente es el PLD que son los mayores responsables todos tenemos culpa yo creo que ese tipo de actitud y es sincera y es franca debe ser un factor yo felicito al periódico Listín Diario quien era su director Miguel Franjul que ha tenido mucha iniciativa en ese aspecto incluyendo yendo a los barrios denunciando la desnudez de la falta de política social efectiva que ha tenido la estructura política dominicana y económica es una gran iniciativa Rafael el sistema de partidos políticos tú que ha tenido un tránsito de haber manejado el partido más grande que ha tenido el país en el tiempo el PRD pero de haber visto la fortaleza que exhibió en un momento el partido reformista de haber visto la fortaleza que exhibió el PLD en otro momento y estás viendo y viviendo la fortaleza que exhibe el PRM ahora y lo sucedido con la fuerza del pueblo y el PLD pero también has visto lo que sucedió con el PRD lo que sucedió con el reformista y lo que está pasando con el PLD ¿cuál es tu valoración del sistema de partidos políticos en este momento? ¿qué es lo que tú ves que está pasando y hasta dónde tú crees que pueda sucederle al PLD lo que sucedió con el PRD y con el reformista que se redujeron a pesar de la fortaleza exhibida en un momento a un nivel que espanta? Mira lo que analizamos ahorita aquí entre todos el tema de la debilidad institucional en un sistema democrático como el nuestro con sus debilidades pero con la esencia de la democracia accionando los partidos son el ente fundamental de la democracia con todas sus debilidades con todo su cuestionamiento el sistema de partidos es fundamental para la vida democrática de un país en este caso el nuestro los partidos tuvieron una gran un gran error que fue abandonar la formación política cuando no había recurso económico sino que cada quien tenía que recurrir a su propia iniciativa económica a su propia fortaleza si se puso el término fortaleza había un interés por la formación política incluso había escuela de cuadro así nos llamaban escuela de cuadro de formación política ahora los partidos con recursos la sociedad desde el punto de vista económico mucho más fortalecida la parte de la formación prácticamente ha sido abandonada incluso la ley que financia los partidos movimientos y agrupaciones políticas tiene un capítulo tiene un articulado en una de sus estructuras de la ley que habla de la formación de cuadro político eso no se está haciendo en ninguno de los partidos y eso ha creado obviamente un ambiente de debilidad pero además el propio comportamiento de nosotros los políticos que tenemos un discurso en la oposición y otro discurso en el poder también nos ha debilitado ante la la opinión pública y esa parte yo creo que estamos a tiempo de revisarla el PLD habla de una demostración buena con el tema de su secretario general es joven es una persona joven bien formado con trayectoria política en esa organización así es porque yo sé lo que digo señores que no es solamente la formación académica ni técnica es importante la militancia política el compromiso social claro porque aquí hay voy a decir miles de jóvenes con formación académica con título universitario con dos y tres maestrías con menos de cuarenta años o sea está garantizado la formación académica y profesional pero no está garantizado el compromiso social por eso la militancia partidaria es una combinación el soporte el sotén de una acción de compromiso porque es verdad no es lo mismo la militancia de nosotros de los setenta de los ochenta de los noventa prácticamente hasta los ochenta y dos aquí hay una represión política muy fuerte tú tienes que fraguarte en la lucha prácticamente practicida porque una idea una reivindicación por los apagones por falta de del servicio de basura por falta de agua constituía una pena de muerte en los años setenta vamos a decir la verdad ahora no tenemos por lo menos le aseguraba una camisa de palo mínimo ahora no tenemos ese problema y tenemos entonces la otra ventaja de la formación académica cualquier joven de nosotros de Gualey Caputillo Timón Bolívar Lomina usted tiene una maestría hoy y un doctorado tú entiendes porque porque el estado en esa parte ha sido solidario hay muchas becas se critica la beca del extranjero pero hay muchas becas de universidades muchachitas con quince muchachitos con dieciséis años que ya son bachilleres eso es verdad con A en todas sus notas y el ministerio de las universidades le tiene una beca en la UNFU en Pucamayma en cualquier universidad de las universidades pero es importante lo que quiero decir brevemente ya es que tenemos que combinar todos entre los partidos tienen que ir hacia allá la formación se hizo académica usted tiene que tener la formación doctrinaria la ideología no existe no hay debate ideológico aquí lo que hay es debate de insultos de descalificaciones de quien es más corrupto de quien robó menos de quien cumplió menos o sea la negatividad yo creo que ese modelo de política ese mecanismo de política que tuvo su existencia en una coyuntura concreta ya no existe pero nosotros tenemos que cambiar la forma la manera y el estilo que hacía la política chiquito como tú ves al PRM con tantos proyectos presidenciales que tiene un presidente que no aspira a reelección un presidente que tiene muchos compromisos y que debe estar muy preocupado porque las obras que tiene en carpeta no ha podido ejecutarla por parte de los dineros y por el fracaso la introducción de la reforma de la modificación fiscal hace unos meses o hace días como tú ves no a largo plazo no en lo que viene por ahí que tú has sido testigo cómplice a la vez de tantas cosas que han pasado hay que decirlo no vengamos con pendejadas cómplice cómplice pues no estaba ahí en proyectos presidenciales proyectos presidenciales fracasados fracasados y otros con éxito que a usted le gusta dale que limitadiste y aquí está estálo bien no 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 él ha sido cómplice y hombre de éxito al mismo tiempo entonces como tú ves andaba con Peñagó en el PRM lo que podría suceder con proyectos presidenciales y lo que deseamos la introducción del programa temprano con que supuestamente el presidente va enfilando los cañones para donde esa dama de Santiago de los Caballeros la vicepresidenta de la república mira ciertamente no se sienta mal aquí no 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 todo lo contrario yo me siento aquí en mis aguas acuérdense yo fui que inauguré como invitado esta cabena aquí mira el presidente ha demostrado mucha habilidad política y muchos muchos subestimaban a Luis Abinader yo estoy sorprendido y la verdad hay que decirle el presidente ha dado demostración de mucha habilidad y conocimiento político porque ha tenido lo más importante que ha sido la humildad y cuando ha tenido que rectificar cuando ha tenido que echar para atrás lo ha hecho sin ningún tipo de de duda lo ha hecho con firmeza con convencimiento que es lo correcto y eso es importante entonces el presidente cuando ganamos y yo fui parte de esa victoria porque todo el mundo sabe que nosotros apoyamos al presidente incluso a los tres años nosotros tenemos ya tres años y medio al lado del presidente y lo explicamos brevemente y siempre lo trató de repetir cada día más sucintamente porque había dos corrientes en el PRD una de Miguel Vargas que era pro PLD pro y una de nosotros con Junior Santos Maríñez un grupo de compañeros Hugo Núñez Juan Morales éramos partidarios con el PRM y Luis Abinader tanto dentro todo esto en el PRD pero con dos corrientes hubo la ruptura orgánica y nosotros ya abiertamente estábamos apoyando al presidente Luis Abinader yo creo que el hecho de que el presidente dijera con mucha antialación que no iba a ser candidato creó una situación a lo interno del PRD pues no podía una cosa que tú no puedes otra cosa que tú lo digas pero además además se debió de dejar la nebulosa claro usted con su convicción ética moral perdón es que no podía dejar una nebulosa porque es que no habla de eso primero y en segundo lugar tú vas a meter un conjunto de reformas incluyendo la constitucional que habla por sí sola tú no tienes que defendir nada el paso que tú estás dando en el marco más alto que la constitución ahí no hay duda de que tú no vas pero que no seas tú que te entusiasme con esto y crea además que te entusiasme y crea además un ambiente de crear de espeltar el gusanillo de las aspiraciones el política una de las debilidades más grandes de nosotros los políticos son las aspiraciones de que tenemos 20 pesos tenemos 3 lambones y tenemos 3 bocinas diciendo que tú eres mejor que Peña Gómez no era nadie que un bombón no servía pero ¿y por qué Fiquito? porque eso no dinamiza el partido es un tema de coyuntura y un tema de rol si tú eres funcionario es una vaina del diablo lo primero que tú tienes que hacer es un buen gobierno claro esa es tu campaña y empieza todo el mundo fulano ese sí es bueno no volvemos locos entonces si tenemos también una nómina para filmar hay que se vuelve grande entonces todos esos factores hacen el vídeo no voy a decir de freno pero crea dificultad para arrancar tú entiendes porque tú dedicas parte de tu tiempo a un proceso elitismo a destiempo a un proceso elitismo que no tiene sentido lógico del poder porque desde el poder tú no puedes decir que yo voy a hacer es que tú hiciste porque tú estás ahí para eso tú entiendes entonces cuando se creó esa situación creó esa nebulosa a lo interno del gobierno porque el gobierno si ustedes ven o si vemos tanto nosotros como los amigos que nos honran con su sintonía el gobierno el presidente inaugura dos y tres semanas obras el presidente siempre dijo yo no voy a hacer obras desde el umbrón yo voy a hacer obras concretas que sean necesidades de las comunidades porque a veces una obra que cuesta dos, tres millones de pesos tienen más valor para un sector rural o urbano que una de cien millones entonces el presidente ha privilegiado la política de la obra pequeña sin dejar de hacer obra grande porque lo de Santiago lo que se está terminando en los Alcarrizos con su retraso pero ya tiene más de un 70 está muy avanzado casi un 80% de construcción obviamente son obras importantes y aquí todo el mundo sabe que uno de los temas aparte del tema migratorio el tema de la seguridad es el tema vial y por eso fue importante el acuerdo la alianza de un gran compromiso con el tema vial entonces el presidente tiene proyectos en carpeta muy importantes yo creo que el año 2025 que ya estamos apenas menos de dos meses que concluya va a ser muy importante porque grandes obras van a concluir mira eso de ahí de pintura esa entrada de pintura que todo el mundo sabe que es un pandemonio los fines de semana que quedó que quedó listo con el tema de Odebrecht eso fue lo que retrasó correctamente o sea eso va a concluir ahora en el año que viene marzo abril mayo junio pero va a terminar lo de kilómetro 9 eso es lo de pintura lo de Baní la conclusión del tema de de los Topita Duarte como tú dices con el kilómetro 9 o sea todas esas grandes obras van a ser un empalme que va a crear tranquilidad va a fortalecer la economía pero cuando tú pierdes dos horas hora y media de tu casa al trabajar que hay gente en Santo Domingo Oeste que se sale de su casa a las 5 y media de la mañana no pero usted no tiene que decir más nada usted tiene a alguien que a las 5 de la mañana porque si sale a las 6 llega aquí a las 9 mal contado y yo por eso me mudé y hay mucha gente señor Utero que se queda en los parqueos de su trabajo a dormir una hora y hora y media para subir a las 7 y media para subir a las 7 y media porque llega ahí yo he echado aquí yo he echado pavito de media hora de 40 minutos escuchando tranquilamente a hoy mismo en lo que llegue el turno usted tiene la turno 7 de la turno de la turno de la turno ¡Gracias!